Hola amigos, espero que estén muy bien, les saluda Miguel Recalde En este video vamos a ver como un alumno puede entregar una tarea Todas las tareas que son creadas dentro del curso, entonces va a llegar también una notificación al alumno en su correo electrónico Entonces el alumno lo puede ver desde acá, simplemente puede ver inclusive la descripción de la tarea y puede abrir su tarea desde este punto La otra opción es entrando desde el curso, fíjense que acá arriba ya le va a aparecer en el tablón las publicaciones que hace el docente en este caso Y por otro lado donde dice fecha de entrega próxima también puede ingresar en este caso a esa tarea Estas son las diferentes formas en las cuales un alumno puede ingresar Fíjense que en este caso está la descripción de la tarea, acá está el material de Classroom Que fue compartido en este caso con el alumno Lo que quiero dejar bien en claro acá es que el alumno por el tipo de forma en la cual fue compartido este documento El alumno solamente va a poder consultar en este caso, este material solamente lo va a poder ver Entonces eso es muy importante visualizarlo ya desde esta perspectiva Y lo que el alumno tiene que hacer ahora en este caso para entregar la tarea Es que en este caso, vuelvo otra vez acá en el Classroom Entonces voy a ingresar otra vez hasta el Classroom Entonces el alumno en este caso puede visualizar este documento Y el alumno donde entrega su trabajo, el alumno entrega su trabajo acá Entonces tiene que ingresar hasta acá Ahí está ese documento que fue compartido a cada uno de los alumnos Y acá el alumno en este caso tiene que completar su tarea Este es un archivo editable para cada alumno Me gustó mucho la forma de evaluación de Classroom Otro aspecto que me llamó la atención es la posibilidad de utilizar guías de evaluación Para calificar las actividades de los alumnos Fíjense que esto acá uno puede ponerle negritas Uno puede definir por ejemplo el tamaño que va a tener esto Puede decir que va a las 30 Fíjense que acá esto es muy parecido al Microsoft Word Puedo cambiar también el color de la letra Acá puedo también En este caso Acá también puedo cambiar Fíjense que está en Arial Puedo poner que esté en 12 Acá Tengo que Me da la posibilidad en este caso de centrar Y bueno les dejo las otras opciones ahí En este caso a explorar Una vez que completen estas características Acá dentro del Google Drive Entonces si se van acá dentro de la tarea Una vez que terminen eso Entonces se van hasta la tarea Y simplemente le dan en entregar Entonces le va a preguntar Si quieres entregar realmente tu trabajo al alumno El alumno indica que quiere entregar su tarea Y esta es la manera en la cual el alumno entrega una tarea Individual dentro de Classroom Fíjense que acá al alumno ya le aparece que la tarea está entregada Y acá puede en todo caso Añadir Un comentario Al profe Si Entonces Eso también lo puedo hacer Envía eso Y lo deja listo Para que posteriormente El docente pueda calificar Esta actividad Bien amigos Esto fue lo que quise compartir con ustedes Espero que este video les pueda ayudar Para completar su tarea individual Que va a estar disponible en el curso Nos vemos en el próximo video Hasta luego